Ustedes saben que cada domingo nosotros tenemos un público bien bonito, miren el público de hoy ¡Hola! ¡Está bien bonito! ¡Oye, qué público! ¡Ay, Dios mío! Yo alborotando acá y ya me van a sentar, me van a regañar Pero público bien bonito, la verdad que gritan mucho, tienen muchísima pila El programa, las emociones encontradas, pero sobre todo creo que ha sido un programa, uno de los mejores programas Y es una gran experiencia para mí, así que estoy muy contenta Espero que les haya gustado mi look de hoy realmente, porque creo que nos esforzamos mucho El programa de hoy cada día está mucho más chido, así que realmente estamos ya en, ya, ya casi último programa Queda el próximo domingo y sabemos quién es el ganador Así que, creo que hay mucho Pues, aquí estoy con la que dicen que es mi madre Pero bueno, la verdad, la verdad, vamos a checarlo Tiene su foto, claro que puede ser mi hija, mi nieta ¡Sí, la damos! Y que te, a ver, yo pregunto, ¿qué te parecería si llega la propuesta a hacer una novela juntas? Como madre e hija Bueno, mira ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí la damos? ¿Así o mejor? ¿Te la tomo? ¡Sí la damos! ¡Perfecto! Amigos, está a punto de empezar ya el programa, fuimos a comerciales, así que ya estate súper súper asentiente, regresa de lo que sois así, o sea, si fuiste a hacerte el baño, ya regresate a tu sala, sí, ya, 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 ya Así que, eh, ya, 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 ya Adiós No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo Nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!